en recuperatebien.com. Pondremos al paciente boca arriba y le pediremos una posición neutra de toda la columna. A él se le ha puesto un cojincito en la zona cervical. Le pediremos que haga una contracción abdominal y una pequeña báscula. Muy bien. Ahí. Sin movimiento de otros terrenos. Muy bien. Una más. Bien. Y descansa.